En medio de la visita del mandatario y su secretaria del hábitat, Vanessa Velasco, a la localidad de Sumapaz, el gobierno distrital manifestó que el propósito de esta administración es el mejoramiento de vivienda rural por un valor cercano a los 22.400 millones de pesos, además de la construcción de viviendas nuevas por un aproximado de 13.800 millones. Por supuesto, en el plan de desarrollo que, como señalaba el alcalde Galán, está en formulación, ahí hay un espacio también para crecer un poco más esos mejoramientos de vivienda y la posibilidad de hacer nueva vivienda rural en Sumapaz y en otras localidades de la ciudad. El programa Mejoramiento de Vivienda Rural comprende un subsidio de hasta 22 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el mejoramiento habitacional y hasta 8 salarios para ayudar a disminuir los factores que mantienen o acentúan sus condiciones de vulnerabilidad. Por otra parte, el programa de vivienda nueva rural brinda un aporte de hasta 70 salarios mínimos mensuales legales vigentes y hasta 10 salarios para transporte, dadas las distancias que presentan los predios en la ruralidad bogotana.